Música Vimos que había posibilidades reales de la implementación de una herramienta que nos ayudase sobre todo a ganar inmediatez, ganando unos segundos preciosos en ese momento de una vida. ¿Cuál es el tiempo que transcurre desde que el bañista presiona el botón de emergencia hasta que el dron despega es inferior a 3 segundos? Luego aparte la velocidad del dron alcanza alrededor de los 70 km por hora, es bastante más rápida que el tiempo de actuación de un socorrista. Desde que se pulsa el botón hasta que lanza el salvavidas, dependiendo de la distancia, pues tirará como máximo alrededor de 10-15 segundos. Música Lo que buscamos es ser una ayuda. Como en su día fue la moto de agua para el socorrista, pues el día de mañana será el dron. ¿Qué nos va a permitir? Pues mantener a la persona a flote durante más tiempo y que el socorrista sepa dónde se produce la emergencia. O sea, está pensado el sistema que cuando él tira el salvavidas, el dron no vuelve. Se queda estático sobre la persona. De esta manera el socorrista puede ver dónde se está produciendo la emergencia. En todo momento, aunque haya mal a mar, van a saber dónde está el dron. Música Música